Ya, junto a ustedes de regreso en tu conexión matinal, obviamente que a través de las pantallas de TBR. Fíjese que toda esta semana hemos estado tratando el tema del ciberacoso. Sin embargo, en esta oportunidad lo vamos a estar tratando desde el punto de vista psicológico, educacional. Cómo hacer que los niños o las personas que están, digamos, durante algún proceso de aprendizaje, en un proceso de crecimiento, puedan no sentirse de alguna forma impactadas para siempre, traumadas. Y para conversar de este tema estamos con Victoria Albornoz, quien es Magíster en Educación Diferencial del Instituto de Salud Mental y Bienestar ISMIF. Ya está acá con nosotros en el set. ¿Cómo estás, Victoria? Muy bien, Karim. ¿Cómo estás tú? Muy bien también. Gusto de tenerte acá porque, Victoria, tenemos un tema que no es menor, que afecta a una parte importante de la población y que muchas veces, más allá de poder hacer una denuncia, de llamar a carabineros, de decirle a la PBI, de decirle a mi papá, a mi mamá, que está sucediendo tal o cual cosa, también tiene que tener una parte de recuperación. ¿Cierto? Ya, yo acusé que tal persona me acosaba, paró y todo. ¿Pero qué pasó con el susto, con todo lo que viví para poder soportarlo? Cuéntanos un poco esa parte. ¿Qué es el ciberacoso en ese aspecto? El ciberacoso, hay varios autores, el Mineduc habla de que es una relación más de hostigamiento entre pares, pero la verdad es que siempre el par nunca va a ser par, porque en el momento donde haya una agresión reiterada, la persona empieza como a estar por debajo, está en una sensación como de control, de poder, de sumisión, entonces, de vulnerabilidad. Entonces, estamos pensando que si este fenómeno se vuelve constante, independiente que alguien te diga que eres sujeto de derechos, que la gente te tiene que respetar, que tú tienes que poner límites y que esto nunca va a volver a ocurrir, la persona por dentro primero tiene mucho miedo a relacionarse, que deja una huella en la confianza también, cuesta mucho después confiar en las amistades, confiar en una pareja también, tener relaciones de pareja desde la confianza, desde, por ejemplo, si alguien me dice algo, puede que la persona igual tienda a pensar que se lo dice con la peor connotación, con el peor tono, porque no ve la broma como antes, sí, y también puede pasar, inclusive, puede ocurrir que esta persona se pueda aislar más y a otras ocasiones también puede pasar que replique y que sea más adelante también un hostigador, también eso puede ocurrir, o sea, puede ser un abanico de opciones, no hay una sola cosa que pueda pasar, pero definitivamente está vinculada con el malestar, con el no poder sentir una vida tranquila. Victoria, y a partir de esta experiencia y más allá de que yo también me pueda convertir en un acosador o que le pierda la confianza a la gente, ¿puede pasar a mayores? ¿Puede convertirse en otro tipo de trauma? O sea, a veces el trauma no solo depende de un evento, depende de una trayectoria donde la persona se va vinculando con distintas situaciones y en ese momento, en esas circunstancias, o no tenía las herramientas, o no tenía la compañía, o no se sentía tan querido o querida, y puede eso en algún momento generar algún grado de trauma, pero también podría pasar que sean otros elementos que estén detrás, por ejemplo, hay veces donde el ciberacoso se relaciona con las redes y la imagen corporal, por ejemplo. Entonces puede que la persona no quede con una huella de relaciones interpersonales, pero quede con una huella de relación con su cuerpo y un trauma del cuerpo. O en ocasiones también el ciberacoso se relaciona con una discapacidad o una condición, una neurodivergencia. Entonces esa persona después, más que un trauma, es una inseguridad a sí mismo, a aquella característica que gatillaba el acoso. Y en ocasiones cuando el acoso ya es más sexual, como esta cosa ya más delictiva que tiene esta mirada del acoso, también muchas veces tanto niñas como niños, adolescentes, pierden, por ejemplo, la calidad de su intimidad, que toquen su cuerpo, vincularse en lo íntimo, también deja huella en el acoso. Entonces, a ver, aclaremos un poco el concepto de manera general. Ciberacoso es que alguien, un mayor o un igual, me hostigue a través de una red. Reiteradamente. Ya, ahora lo que yo te quiero preguntar es, Victoria, ¿por qué a alguien le darían ganas de hostigar a otra persona? ¿Cuál sería el motivo, por ejemplo, de, a ver, déjame terminar un poco la idea. Si yo quiero hostigar a alguien es porque me gusta. A veces. O porque me disgusta, me cae muy mal, o qué sé yo, o siento una atracción sexual. También. Puede ser. Pero hay otros motivos. Múltiples motivos. A mí qué me importa decirle a Juan Pérez todos los días, hola, oye, ¿para qué? Claro, la verdad es que vamos a tener que hacer como un pequeño marco de que nosotros estamos en una cultura que consume violencia. Ya. Partamos de ahí. Entonces, si algo tiene harta arma y le pegaron, eso vende más esa película que si a alguien le dan un abrazo y le dicen que puede. Entonces, nosotros culturalmente consumimos más violencia, la violencia mueve más, es más sensacionalista. Ya. Entonces, desde más pequeño, los niños cada vez están más expuestos a contenidos donde el sufrimiento del otro es entretenido. Ah. ¿Qué pasa si nosotros ahí en la casa usted está viendo y de repente se da cuenta de que usted se está entreteniendo con el dolor de otro? Una película. Claro, nosotros antes íbamos una vez cada dos años. Al cine. Y hoy día los chicos pueden ver dos, tres películas en un día. O sea, el grado de consumo de entretención con sufrimiento genera neurológicamente una insensibilización al daño. Entonces, por una parte, no es tan terrible, Karim. No es tan terrible que si era solo una broma. Era para nosotros. Nunca pensamos que alguien malo iba a haber. Pero, hey, el otro lo está pasando mal. ¿Cómo no te das cuenta? O sea, eso, Victoria, tú dices que claramente ha influido en nuestra cultura actual. Entretenernos con el sufrimiento. Entretenernos con el sufrimiento. Ya. Y, pero bueno, eso ya también viene desde una naturaleza humana. O sea. Porque también es súper entretenido ver una película de música, de baile. ¿Me entiendes? Sí, pero nuestra naturaleza humana en origen, ser humanos es ser amables, es ser compasivos, es conectar con la paz. Pero no, así nos están pasando las cosas. Y nosotros tenemos que, algo tan simple como que mueve un ranking, que está sonando más en la música. Y de repente tenemos pequeños lapsus, efemérides, navidades, donde nos acordamos de que ser buena persona. Que lo importante es el amor. Pero no es algo que mueva, sobre todo hoy día, a los niños y niñas. Entonces, pensando. O sea, por ahí, de ahí comienza, digamos, de alguna manera. Partamos con que puede ser una oportunidad. Me quiero entretener, me quiero entretener igual que el de la película, que le pegaba al amigo, que lo perseguía, o que le hizo un misterio, o que algo así. O le inventó algo, o sacó unas fotos que no tendría que sacar. La verdad es que ver el dolor del otro se está haciendo muy difícil. Y reaccionar de manera adecuada al dolor del otro. Porque si yo veo que te duele, Karim, yo podría dejar de hacerlo. Pero, ¿qué pasa cuando yo veo que te duele y lo hago más? ¿O lo sigo haciendo? Porque ya es otro nivel de persona. Si hago sufrir a alguien y me divierte. O me insensibiliza. No me importa que le duela. No me importa. Entonces, no sé cuándo detenerme. Oye, Victoria, ¿y todo esto le pasa mayormente a qué tipo de personas? ¡Qué buena pregunta! Eso es porque, mira, también la quiero complementar un poco. Vamos a hablar de niños, de niñas, o de adultos, o de personas que, independiente de la edad, sean más tímidas, más asustadizas. Porque tú percibes cuando el otro te tiene miedo, ¿cierto? Creo que hasta los animales lo perciben. Tú percibes cuando eres más fuerte que tu contrincante o cuando eres más débil. Digamos, ¿qué tipo de personas califican dentro de los que pueden ser ciberacosados? Ya. Vamos a partir por entender que nosotros todos somos distintos. Sí, pero fuimos criados y hasta el día de hoy nos gusta estar con nuestros iguales. Sí. Entonces, si todos nosotros hacemos deporte y tú no haces deporte, puede que tú seas foco de acoso porque eres distinto a nosotros. Si todos nosotros somos veganos y tú eres carnívoro, puede que el bullying caiga contigo, el acoso caiga contigo porque tú eres distinto al grupo. Entonces, hay personas que al ser más tímidas, más introvertidas, migrantes a veces también, personas que se sientan como fuera o que están entrando en un grupo recién. Que están más débiles. Claro, que pueden sentir que al ser menos parte de algo, tienen menos poder comienzo. Pero también puede ocurrir alguien tremendamente empoderado, posicionado en su trabajo, pero que entre sus primos sea el único moreno entre rubios. Y puede que los primos lo acosen. Y él en su trabajo sea muy posicionado y de normas y se muestre fuerte, pero en otro espacio de su vida puede también ser acosado. Oye, ¿no hay gente que sea la distinta al resto y se los coma todos vivos? Te voy a dar un ejemplo súper del pop. Por ejemplo, la Gloria Trevi. Ya. Cyndi Lauper. Son súper extrañas, puh. Súper distintas. Pero ¿tú creís que andan por la vida asustadas? Que son raras? No. Y Lady Gaga. Y Lady Gaga, claro. Pero si uno va a la... No andan por la vida con miedo. No, pero si uno va a la huella de ellas, ellas sufrieron cuando en sus adolescencias, en su infancia. Ah, mira, me las tiraste al suelo. Y la mayoría ha sido foco de terapia, de DBT. A todas le han dicho alguna vez, oye, tú soy rara, oye, desubicada. Se han sentido diferente. Han hablado cuando la mayoría no habla. Se queja cuando la mayoría no. A veces también cuando somos mujeres y no estamos de acuerdo con algo, también nos hostigan. ¿Sí? Desde la cultura más machista, también. Y han sido mujeres que han pedido ayuda en el momento donde lo han necesitado. Y eso también hoy día la reinventa. O sea, en definitiva, tú dices que no hay gente que es distinta, pero más empoderada que el resto. No, puede que... Siempre pasan un periodo en que tienen que adaptarse o que alguien las acosa, que alguien las molesta. Es que durante toda la vida es imposible que uno sea invencible. O sea, durante toda tu vida, imagínate, todos tus años, va a llegar un momento, cualquiera sea... Que le va a parecer uno más complicado que tú. Que tú puedas ser más débil o más vulnerable, porque eso es ser humano. Entonces tú puedes, en algún momento de la vida, ser más vulnerable. A veces uno, cuando es madre y por primera vez madre, se siente vulnerable porque no sabe cómo ser madre y se compara con otras. Y no falta la amiga que le dice, oye, pero no lo hagas de tal manera. No sé, como que en uno, tarde o temprano, se puede sentir vulnerable. Ok. Luego, ¿cómo se enfrenta esto? Ya. ¿Cómo se enfrenta de alguna forma? No sé si preguntarte exactamente cómo se enfrenta cuando eres distinto o cómo se enfrenta cuando eres acosado. No sé por dónde, porque qué respuesta me gustaría un poquito, una mezcla. Yo sigo pensando que todos somos distintos. Exacto, pero entiendo que lo planteas cuando alguien se puede sentir distinto. Cuando eres un distinto que provoca que te molesten. Claro. Es que, bueno, siempre la realidad ha sido que el problema es de quién agrede. Y eso es muy importante que las personas que en algún momento se sienten agredidas puedan entender que el problema no está en ellos. El problema es un problema que está en el entorno. Y si hay algo que está gatillando, se puede trabajar. Ya. Pero entiendo como a ese punto de, a ver, ¿qué se hace en este caso? ¿Cómo se detiene? Partamos de que cuando uno se siente vulnerado y hostigado, se puede sentir solo. Ya. Ya. Entonces, la primera acción es confiar y pedir ayuda. Ya. Sea a un familiar, sea a un profesor, sea a alguien de, puede ser también de la comunidad, algún amigo. Yo creo que primero es muy importante hablar. Y no solo hablar quien está recibiendo el acoso, sino que hable quien está viendo el acoso. O sea, aquí hay testigo. El testigo. El que está ahí, que para no perder al amigo no habla, que para no perder el puesto no habla. Entonces, tenemos que también tener un rol más empoderado, de tener una corresponsabilidad para cuidarnos. Y también a quien acuden, por ejemplo, ese profesor. Ya. No desestime. No diga, oye, es que son bromas. Oye, no es para tanto. Pero, ¿cómo le van a poner tanto color si esto? Mira, cuando yo era chico, esto era terrible. Cuando yo era chico y cuentan sus historias. Y uno unas ganas de decirle de mí que me importa si le estoy preguntando por mí. O sea, en otra época éramos menos conscientes de nuestros derechos, entonces no nos dábamos cuenta cuando nos vulneraban. Y hoy día estamos tan conscientes de los derechos nuestros que cuando nos vulneran nos duele mucho. De todas formas, no quiero que nos vayamos del tema, del foco, que también esto es ciber. ¿Verdad? ¿Cómo influye la cultura digital en la vida diaria, digamos? El anonimato es uno de los elementos más transversal a que esto se enganche, cueste sacarlo y cueste hablarlo. ¿Ya? El anonimato. Y la cultura del light, la cultura de estar en las redes. Porque mientras tú más te muestras, más probable es que opinen de ti, más probable es que te hagan hate. O sea, es como una relación todavía bien tortuosa de las personas con la tecnología. Y por un lado tenemos el anonimato, por otro lado tenemos este placer por mostrarnos. Y en ese mostrarnos yo no sé cuál es el límite. ¿Cuál es el placer de mostrarse? Validación, que la gente me siga. Famoso y decir, mira, yo tengo tantos seguidores o... Que la gente te siga, que la gente confíe en ti. O serte el influencer del momento. También puede pasar. Pero niños más pequeños a veces ni siquiera buscan like, a veces solo buscan una comunidad, un grupo de WhatsApp, un grupo de videojuegos, donde ellos puedan sentirse acompañados. Y en ese contexto de la virtualidad, yo puedo decir cosas que jamás dirían presentes. Yo puedo decirle a alguien algo que nunca le dirían su cara. Mira, es que justamente, Victoria, poder decir eso. Tal vez la virtualidad del anonimato te permite decir algo que tú en persona no dirías. No sé si un insulto o tal vez un halago. También. A alguien decirle, oye, me gustas mucho, qué linda eres, no sé qué cosa, sabiendo que a la persona no tengo que mirarla la cara. No tienes que ver su cara de vergüenza. Exacto. No tienes que ver su cara de tristeza. Exacto. Ni ella tiene que ver la tuya. O si te sientes mal físicamente por algo, que no me gustan porque soy acá o porque soy allá, seguramente no le voy a gustar. O le conozco al ex y el ex es de esta forma y yo no calzo. Es toda una historia de cosas. Sí, toda una historia. ¿Cierto? O sea, ¿tiene que ver esto con las seguridades, con las inseguridades, básicamente? Tanto con las propias seguridades, las inseguridades, como también la ciberseguridad. O sea, yo tengo un grano de seguridad por mí misma, en mis relaciones y busco seguridad a través de la avaliación, que es un poco esto de estar mostrándose o ser parte de comunidades donde yo no conozco a las personas, nunca las he visto. No sé si la edad que dicen que tienen, la tienen. O sea, yo prefiero entrar nomás y ser parte de algo, porque en otro contexto puede que me sienta muy sola. ¿Cuál es la necesidad de los seres humanos de que seamos parte de algo? Es una condición humana, la condición de la pertenencia, de ser parte de... Está comprobado que es un eje de sufrimiento estar fuera de algo. Como cuando las personas dejan de ser parte, sufren. Entonces nosotros evitamos sufrimiento siempre buscando ser parte. Porque es como un rasgo de la condición humana. Ok, perfecto. Gracias por la explicación. Y dime una cosa, ¿qué rol tiene dentro de las comunidades educativas? ¿Cómo vamos avanzando en poder mejorar estos aspectos y seguir evitando el ciberacoso? ¿Se acuerdan que existe como este concepto de convivencia escolar? Sí. Bueno, también existe el concepto de convivencia digital. Ya. O sea, nosotros en el momento donde sabemos que los niños y niñas y adolescentes están paralelamente al colegio, viviendo vidas como metaverso, en la virtualidad. El rol de todas las personas y las comunidades que rondan a estos niños es protegerlos. Criarle valores y convivencia digital, ética digital, comportamiento. Un niño pequeño tiene que saber qué es esperable en un ambiente, hasta dónde puede llegar en un ambiente digital, qué no hay que hacer, porque eso como que todavía no está dentro del currículum. Nosotros todavía tenemos, en muchos colegios, no digo en todos, un currículum muy centrado en el aprendizaje de papel. Claro. O a lo más en el classroom o la plataforma. Pero nosotros vivimos en el digital, entonces necesitamos aprender desde el currículum, desde el colegio, qué no podemos hacer, qué sí podemos hacer, cuáles son los límites, cuándo yo tengo que pedir ayuda, cuándo es algo incorrecto, porque alguien me tiene que pedir mi dirección, por ejemplo. Y cómo el niño puede dilucidar de alguna manera, ¿está bien o está mal lo que me están pidiendo? ¿Está bien o está mal lo que me están haciendo hacer? Sí, por ejemplo, también puede ser acosado a un niño de 8 años, de 10 años. Por supuesto, por supuesto. Alguien que esté en el computador jugando, no sé lo que sea. Y quiere un amiguito, mira, ¿sabes qué? Yo te voy a dar unos pases para un videojuego súper nuevo. Para eso necesito que me mandes unas fotos y que me mandes tu dirección. Eso puede pasar. ¿Qué se hace en ese caso? Lo más importante, por una parte, es la conversación en la familia, hablar estos temas. Que el niño vaya y lo... Bueno. No esperar que esto pase. Conversarlo ya en la casa, usted en su casa, ya puede sentarse al almuerzo y decir, oye, ¿tú juegas un videojuego? Sí. Y estar pendientes, conversar. Y conversar. Oye, si el niño de alguna forma me dice, papá, mamá, fíjese que hay alguien que me está diciendo... De inmediato, de inmediato, meterse en el computador, llamar a la policía, digamos si es que eso es. Miren, si esto pasara tal cual como tú lo describes, lo ideal sería que los padres toman un rol protector, buscaran las agencias y la mejor manera de asegurar y también buscar la persecución. Pero hay que cuidar mucho la manera como este niño ve esta situación. Porque imagínate que yo le diga, no, vamos a llamar a la policía. O sea, ese niño puede que, si ya notó que algo estaba mal, puede creer que ahora esto es su culpa o que... ¿Qué le podría pasar? No, pero se puede sentir, se puede sentir desprotegido. Porque yo le tengo que dar seguridad. Y en ese momento, como yo caigo en la ansia, yo no lo contengo. Entonces, muy importante que eso que tú plantes, que de verdad hay que hacerlo, sea cuidando un poco qué ve el hijo de mí. Como padre o como madre, digamos, que no me vea así, pero ¿cómo? Sino que con la tranquilidad, hacerlo rápidamente. Esto es delicado. Nosotros como padres vamos a estar aquí presentes. Ahora nosotros con papá vamos a hablar, o con la mamá, o yo, con la abuela. Vamos a hablar y vamos a resolver este tema. Lo que te voy a pedir es que no te vuelvas a meter a esto. Vamos a buscar otras maneras de recrearnos si quieres ocuparlo. Pero no lo hago parte como de la ambulancia que se puede generar cuando nosotros reaccionamos. Esto podría, digamos, terminar en una aversión a algo del niño, en un trauma, en el ser menos sociable. Si ve que queda un escándalo, que le pasa algo. O sea, puede sentir culpa de algo que no debería sentir culpa. Y bueno, puede llegar a violaciones y ese tipo de cosas. O sea, que esto cuando no se maneje pueda llegar a eso. O sea, si no se maneja, sí puede llegar a eso. Y eso está muy relacionado con la soledad, con que los niños pueden pasar mucho tiempo solos. Perfecto. ¿Cómo se puede mejorar esto con terapia psicológica, psiquiátrica? ¿Cómo lo ves? Ya. Es importante que la persona que reciba la ayuda, la reciba en un sistema. Por ejemplo, que reciba ayuda a la familia para saber cómo reaccionar. Y en este caso, niño, niña, adolescente, también recibir apoyo. Pero si ocurre en un ambiente escolar, y yo sé quiénes son las personas que generaron el acoso. Es muy importante que estas personas, las personas que agreden o que hostigan. Si son también parte de la comunidad educativa, también reciban ayuda. Porque necesitan problematizar lo que pasó, necesitan hacerse cargo, necesitan reparar, necesitan aprender una nueva manera de relacionarse con lo virtual para no replicar. Porque si no, esto queda como impune y después va a haber otro niño donde también va a tener hostigamiento. Perfecto. Ahora, si bien es cierto, necesita también la persona acosadora ser tratada. ¿No necesita más el acosado? Uno no podría hacer ese juicio sin saber las circunstancias que llevan a alguien a hacer eso. Hay veces donde hay mucho sufrimiento detrás de un agresor. Pero definitivamente, la persona que lidera o que hay que proteger y reparar, sí o sí, es la persona que fue acosada. Pero cuando hablamos de menores de edad, es muy importante que cuando hablamos de menores de edad, ambos son vulnerados en sus derechos. El acosador y el acosado. Porque es menor de edad, entonces algo lo llevó a hacer eso. Una negligencia, violencia familiar, consumo de circunstancias. En cambio, es distinto cuando el acosado es un niño y el acosador es un adulto. Ahí cambia completamente. Ahí siempre la víctima es el niño y el agresor tiene que tener persecución penal mucho antes de cualquier otra respuesta terapéutica. Ok, muchas gracias Victoria por haber venido. Gracias, gracias a ustedes. Ojalá a ustedes les haya servido el tema en sus casas. Vamos a un pequeño corte y regresamos con más Tu Conexión Matinal. No se vayan.